Plaza La Ceiba presenta Saludo por la vía telefónica al director del Instituto Nacional de México Campus con Malcalco, Julio César Cabrales de la Cruz. Tienen una actividad importante que van a realizar el próximo domingo y de ello quiero que me hable. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días a toda la comunidad climatológica, a los municipios que integran de todos sus hijos y padres de familia que están con nosotros en el evento. Efectivamente, este domingo tenemos un evento importante de toda la tecnología que se está haciendo en todo el país en virtud de la misma educación integral que ofrecemos. Vamos a hacer una caminata y rodada para los ciclistas de toda la zona y región. Vamos a salir a las 7 de la mañana en el campus de Malcalco, en la salida, en las afueras y vamos a caminar hasta el parque central en compañía y en apoyo también con el ayuntamiento del municipio de Malcalco para que todos estén enterados y eviten esa vía de la carretera interna. Solamente es un tramo de 4 kilómetros de ida y 4 kilómetros de vuelta y los que vamos a pie vamos a llegar al parque central donde se van a presentar unas tablas rítmicas con la idea de mente sana y cuerpo sano. Bueno, promover el deporte y la integración de toda la comunidad tecnológica en este caso. ¿Esta, bajo el lema de Ejercitatec, es únicamente para la comunidad tecnológica o puede participar gente que también se quiera sumar a esta actividad para estar sanos, estar activos? Sí, no, no, desde luego es para toda la sociedad en general. Están invitados todos. La idea es empezar a promover el deporte. Este también nosotros lo hacemos como una primera actividad de los festejos del próximo 28 aniversario de nuestra institución. Y bueno, es una primera tarea y desde luego van a llegar gente interesada en inscribirse como muchos que tenemos en Tecolutilla en particular, donde incluso nos pidieron en el autobús. Y bueno, otros van a llegar de algunos clubes de ciclismo y de manera personal, niños, jóvenes, adultos y todo el que se quiera integrar para moverse, para practicar el deporte, porque bueno, nosotros como institución educativa superior tenemos que hacerlo, darle, ahora que nos permite un poco más esta grave enfermedad que tuvimos como pandemia, pues estamos haciendo este tipo de integraciones, este tipo de actividades, tanto deportivas como culturales, que se dio en el marco del 28 aniversario próximo, mes a mes. Y bueno, está efectivamente invitado a toda la comunidad de Comalcalco que apoyen esta caminata por el deporte, por la salud, que tanto nos hace falta. Y que bueno, empezamos con ese alquí cercano, al paracio municipal, al parque central, y de regreso hacia el tecnológico. Se van a concentrar muy temprano, directores, siete y media de la mañana, está también ya dispuesto la logística de seguridad para todos los participantes en cuanto a la vialidad. Sí, nosotros solicitamos el apoyo al químico Gregorio Espada para este trabajo y bueno, ya nos viene dado a tránsito, a seguridad pública, a la Cruz Roja y nuestros paramédicos y también personal de la Universidad del Campus acá multidisciplinaria de Jalpa, que tienen enfermeros y doctores. Hemos pedido el apoyo de toda la comunidad, incluso hemos invitado a presidentes municipales aledaños, como es Cunduacán, como es Paraíso, para que sus alumnos también vean que están acá con nosotros y pues estén pendientes de ellos, porque finalmente van a ser profesionales que van a contribuir en el desarrollo de cada uno de sus municipios, tenemos muchos de Cárdenas, de Huimanguillo, de Paraíso, de Jalpa, de Cunduacán, de Nacajuca y hasta del propio centro. Entonces, es importante que ellos los conozcan y aprovechen este personal de capacidades importantes, de profesionistas que luego regresan a sus municipios y son los que conducen los vecinos de los ayuntamientos de las empresas y de toda la actividad, ¿no? Eso es el futuro, pero también el presente. Entonces, por eso están invitados hoy los municipios aledaños y algunos nos van a apoyar con bicicletas, otros en el registro pedíamos bicicletas y el que no tenga, pues nos vamos de a pie caminando. Caminando. Es ejercitarse, ¿no? Trotando, caminando, corriendo, como sea. La invitación es el próximo domingo, siete y media de la mañana. Sí, por el tiempo de que es un horario fresco, donde no hay tanto sol, y eso nos permitirá avanzar y caminar sin tanto malestar, ¿no? Y obviamente, pues el que tenga problemas de salud, pues el señor de la comunidad tecnológica nos va a apoyar, hay un módulo, hay otras actividades, que no es obligatorio, es una invitación abierta a todos ellos, que están invitados alumnos, maestros, personal administrativos, y desde luego el cuerpo directivo, que también está apoyando esta actividad importante. Que arranque, que yo sepa, no había habido en el tiempo que estoy, un evento como este aquí en Comalcalco, y pues queremos ser el ejemplo, como universidad, como tecnológico aquí de la región, para que esto se esté haciendo, ojalá, más concurrentemente, más seguido, y bueno, ahí estaremos siempre para apoyar este tipo de evento. Le veo futuro, justamente, y también buena respuesta, porque es una sana convivencia, la ejercitación, ejercitatec, así se denomina. La invitación está hecha, don Julio César Cabrales. Pues muchas gracias, la verdad que, pues agradezco mucho el apoyo, porque a veces, muchas veces, no nos necesitamos, y bueno, necesitamos de ustedes, los medios de comunicación, para que lo hagan extensivo, a los familiares y amigos, que quieren el TEC, agresados, a estudiantes, a amas de casa, y a todos los que quieran caminar cuatro kilómetros ese día, el domingo, de siete, siete y media de la mañana, creemos que a las nueve, pues ya terminamos, y bueno, es un evento, sí, simple, pero bien organizado, y que traerá muchas intenciones y voluntades de seguirlo haciendo, y de intentar mejorar la salud de todos los que formamos parte, de la comunidad tecnológica, y de los alrededores, como ya dijimos. Agradezco que tome la llamada, don Julio César. A tus órdenes, como siempre, muchas gracias al estación. Un saludo, es el director general del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Comalcalco, a propósito de esta convocatoria a esta caminata, ya lo dijo, el próximo domingo, a las siete y media de la mañana, se concentran y parten hacia el centro de la cabecera municipal de Comalcalco. Comalcalco ya.